Bueno, vos estás acostumbrada al tema de ver los partidos cerca del lateral, ¿no? Troncoso. Carolina Ojeda de espalda. Si se puede dar vuelta, la encuentra a Lorena. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca, de boca, de boca, de boca! Es el Boca de toda la vida. Esa montonera. 31, primer tiempo. Y ahora, cerca del game over, ¿eh? Las lágrimas de Vallejos. Boca 3, River 0. La firma, Lorena Benítez, Casaca, número 16. Gana Troncoso, pivotea Ojeda y le pega desde afuera del área con un misil. Lorena Benítez. Un gol con la firma de Boca. Made in identidad Genéice porque así ataca este equipo. Es muy común que Ojeda pivotee. Es muy común que Benítez cuando encuentra un hueco busque el arco. También es muy común que Troncoso desborde. River lo sabe, pero no lo puede evitar. Boca es mucho mejor a esta altura. Le está ganando 3 a 0.